de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento diecinueve, les saluda el periodista Ronald Ordóñez, en esta ocasión para dar continuidad a un tema que ya hemos tratado en estos espacios que abre este medio de comunicación para los migrantes. Hablamos de el drama humano que se está viviendo en la ciudad de Danlit, al oriente de nuestro país, donde se ha acumulado una gran cantidad de migrantes irregulares extranjeros que no pueden pagar una multa que va desde los ciento noventa y seis dólares hasta este día. La nueva noticia es que le han aumentado cuarenta dólares a esta multa. Es un pago por sanción administrativa que Honduras, que el gobierno de Honduras, a través del Instituto Nacional de Migración, le cobra a los migrantes extranjeros que ingresan de forma irregular a nuestro país. Hoy, este pago ha aumentado cuarenta dólares. Estamos hablando de un mil siete lempiras que ahora los migrantes deben de pagar de más. Esto traducido en moneda local, estamos hablando de cinco mil setecientos ochenta y nueve lempiras con setenta y seis centavos, que es esta multa que los extranjeros deben pagar por ingresar de forma irregular a nuestro territorio. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a esta sala virtual esta mañana a la abogada Elsie Reyes. Ella es coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, abogada, a esta sala virtual. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y para hablar de un tema tan importante y que preocupa la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Como usted tiene conocimiento, desde el año pasado estamos recibiendo un alto flujo de personas migrantes por la zona oriente del país, que han cambiado un poco en el tema de nacionalidades. El año pasado teníamos más personas que provenían de Haití y ya este año ha incrementado con personas más cubanas, entre otras nacionalidades, Venezuela, el Congo, incluso colombianos, ecuatorianos. Entonces es preocupante en este momento que el 9 de abril la titular del CONAD emitió unas recomendaciones basadas en estándares internacionales al Instituto Nacional de Migración para que se aprobara incluso una amnistía migratoria, entre otras recomendaciones de brindar asistencia y protección internacional a estas personas, especialmente las más vulnerables. Y recibimos con mucho agrado que el 10 de mayo se aprobó la amnistía. Amnistía que hasta este momento no ha sido sancionada ni publicada en el diario oficial y que no puede ser aplicada en este momento a las personas migrantes. Nos sorprende que el día de ayer recibimos quejas ya de personas migrantes que se les incrementó la sanción administrativa, que antes tenían que pagar en lempiras cuatro mil setecientos ochenta y dos y ya para el día de ayer tenía empezaron a pagar cinco mil setecientos ochenta y nueve lempiras con centavos. Esto preocupa porque en vez de resolver la problemática que tenemos, la crisis, la emergencia sanitaria, esto va a agudizar y no se está pensando en las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en precariedad económica, que tiene que estarse por muchos días en el país para conseguir estos fondos y pagar esta sanción administrativa. Entonces sorprende que en medio de una crisis, en medio de una emergencia, hemos recibido información y hemos corroborado con TGRs de personas migrantes que efectivamente desde el día de ayer se empezó a cobrar esa cantidad de dinero. Sí, esta denuncia ha llegado al punto que el CONADE ha vertido un comunicado a nivel institucional haciendo esta denuncia y es algo que los medios de comunicación también hemos constatado de alguna manera, en este caso nosotros tuvimos la oportunidad de viajar hace algunos días hasta la ciudad de Danli, donde hemos visto la gran cantidad de migrantes que la acumulación se provoca porque no pueden pagar esta esta sanción administrativa, una sanción que hasta el día de ayer iba hasta los ciento noventa y seis dólares y hoy ya con el aumento corresponde a doscientos treinta y seis dólares, es decir, cinco mil setecientos ochenta y nueve lempiras con setenta y seis centavos. ¿Es así, Aguada? Efectivamente, y esa es la preocupación, porque si tenemos tantas personas en condición de vulnerabilidad que no pueden pagar esta sanción administrativa y que tienen que hipernotar, incluso hemos constatado en espacios públicos, en Trojes, porque no hay espacios, Honduras no cuenta con centros de atención a migrantes, no cuenta con albergues y hemos identificado y esto preocupa porque hemos identificado personas ahorita que están presentando muchos problemas de salud, recientemente hace dos semanas un niño murió por temas de deshidratación en Trojes, entonces nos preocupa que en vez de tener una respuesta clara de asistencia y protección a estos flujos migratorios hay un incremento más bien a la sanción administrativa, entonces esta no es una medida que va a abonar en la solución a la problemática que tenemos actualmente y que están enfrentando como por ejemplo el municipio de Trojes y Danlí y que quienes están sumando esfuerzos es la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los cooperantes que están brindando esa asistencia humanitaria y que no hay una respuesta concreta del estado en ese sentido sino que más bien hay un incremento y es ahí la preocupación y por qué la institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha emitido ese comunicado que es importante también saber bajo qué criterios o bajo qué motivaciones el instituto tomó esa decisión porque en este momento realmente la situación es crítica y se necesita tomar otro tipo de medidas y que creo que todas las organizaciones que trabajan en atención a personas migrantes lo que se esperaba era una sanción y una publicación de la amnistía que iban y venir a aliviar la situación no un incremento a la sanción administrativa por ingreso irregular entonces sorprende y además es una preocupación no solamente creo que para la institución del CONADE sino para el resto de organizaciones tanto de sociedad civil como organismos internacionales que están trabajando sobre la temática que se dé este este incremento en este momento. Aguada, ¿qué se espera a corto plazo con con esta medida que se acaba de tomar desde el Instituto Nacional de Migración de Honduras? Esto lo decimos porque con la sanción anterior que ascendía a los ciento noventa y seis dólares los albergues de la del departamento del paraíso no sólo hablamos de la ciudad de Danlí, del departamento del paraíso, colapsaron por la gran cantidad de personas. Venimos con esta problemática todo este año de esta crisis migratoria en el oriente del país y ahora con un aumento a esta multa que deben de pagar los migrantes, ¿qué se espera a corto plazo? ¿Qué que avizoran ustedes entendidos en la materia de movilidad humana? Creo que el panorama no es nada alentador y esto podría agudizar la situación y la vulnerabilidad de las personas y tomemos también cómo estamos en el tema de cambio climático. Ahorita estamos con un tema de una tormenta, incluso estamos en alerta en el país y ahorita incluso, o sea, muchas autoridades localmente también están enfrentando y sobre todo en estos municipios, Trojes y Danlí, están enfrentando problemas por el tema de de los daños que están ocasionando las lluvias y también esto va a repercutir en los daños de la salud de las personas migrantes. Aquí van a haber problemas de salud, aquí van a haber problemas de que no hay una capacidad de alojamiento, que se puede incrementar estos flujos, que las personas que están vulnerables, sobre todo los núcleos familiares, los niños, las mujeres, incluso mujeres embarazadas puedan presentar otro tipo de sintomatologías o incluso hay que tomar en consideración que estamos en pandemia. La pandemia por la COVID no se ha ido y estamos eso y esto se suma. Entonces, no solamente es una situación que va a afectar a las personas migrantes en extrema vulnerabilidad, porque la persona que puede pagar su sanción administrativa pasa y hace su trámite más rápido, pero el que no está sujeto a una a un proceso de evaluación para valorar si paga o no la sanción administrativa, pero las personas se tienen que quedar ahí por mucho tiempo, pero a eso tenemos que analizar las cuestiones que puede repercutir en la población. Pensemos en la población de trojes, que si hay un problema de situación de salud, también va a repercutir en la población. Aquí hay muchos aspectos que no se están considerando, por eso es importante que a nivel central las autoridades tomen medidas, pero medidas acertadas, que traigan, que vengan a ayudar a atender una crisis humanitaria de personas migrantes, especialmente pensando en las más vulnerables, no medidas que puedan agudizar una problemática, porque aquí ponemos en apuro también a las autoridades locales. Las medidas que se toman a nivel central repercuten en las situaciones o que tienen que enfrentar las autoridades locales. Entonces, creo que no hay un buen panorama y creo que es una alerta y por eso el CONADE, la titular, ha tenido bien la emisión de este comunicado, porque es muy importante llamar a la reflexión a las autoridades y ver en qué contexto nos encontramos. Finalmente, ahogada, porque reconocemos su agenda apretada, que de hecho acaba de interrumpir un evento para podernos atender y abordar este tema. La migración irregular en Honduras se está viendo como un negocio del gobierno. Habrá que decirlo con estas palabras frías, porque cada migrante que ingresa de forma irregular en este momento le significa al estado de Honduras cinco mil setecientos ochenta y nueve lempiras con setenta y seis centavos. Ese es el valor de un migrante que ingresa de forma irregular, que no se quiere quedar en el país, que lo que quiere es avanzar por territorio hondureño para poder llegar al norte de América. Hay que estar claro que estos migrantes buscan llegar a México o Estados Unidos. Es en ese orden, se puede considerar la migración irregular en nuestro país como un negocio, aguada. Bueno, no podría decir como un negocio y así y en aras de la transparencia y la sinceridad que me que me caracteriza. La ley de migración extranjería ya establece el pago de esta sanción administrativa. Sin embargo, lo que preocupa aquí en este momento no es como el espacio para un incremento de una sanción administrativa. Y yo sí quiero decirle algo. A veces el tema de migración se ve como un tema de seguridad. Los estados lo ven como seguridad, pero esto no se tiene que ver con ese enfoque, sino con un tema de derechos humanos. La mayoría de las personas que migran, migran por muchas razones, por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de persecuciones, incluso hay muchas de estos flujos migratorios que van para otros países, especialmente para Norteamérica, y es precisamente para solicitar un asilo y una protección internacional. Entonces, en las personas, en la mayoría de los contextos, y pasa con nuestros compatriotas, ningún hondureño que tiene los medios en su país va a salir, se va a quedar, porque hay un tema de arraigo, hay un tema de de que usted no quiere dejar a su familia, no quiere dejar su camita donde duerme, usted no quiere dejar sus amigos, no quiere dejar a sus familiares, a su mamá, a sus hijos, y se ven obligados por el desempleo, por la corrupción, por cuestiones de salud, por cuestiones de educación. Entonces, esto obliga a las personas. Entonces, la movilidad humana tiene muchas características, y es las necesidades y busca de oportunidades de muchas personas. Entonces, el tema de migración es difícil, pero los gobiernos, en la mayoría de los países, lo ven como ese tema de seguridad. Un tema de protección de fronteras, un tema incluso que no se vea vinculado al tema de crimen organizado, es que se puede ver vinculado en estos espacios, porque aprovechan de estas personas tan vulnerables. Entonces, mi llamado es también que este tema sea visto desde el enfoque de derechos humanos, desde esas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, que salen de sus países. Yo recuerdo en una entrevista, yo gano un dólar, ese es mi salario, no puedo vivir, me tuve que mover porque necesito darle medio de vida a mi madre que se quede en Venezuela. Usted ve el núcleo de personas, de familias haitianas, de familias venezolanas, de familias cubanas, y todas tienen un algo que les ha obligado a salir de sus países. Ninguna persona sale voluntariamente o porque les gusta pasar una ruta migratoria llena de peligros. Y mira, esto es doloroso, en estos flujos migratorios vienen personas que han pasado por la celta del diario y han sido abusadas, mujeres abusadas sexualmente. Estas personas deberían de tener una excepción a ese pago de sanción administrativa, entre otras personas que incluso sufren violaciones a sus derechos humanos en esa ruta migratoria. Entonces, yo creo que es un tema para llamar a la reflexión y hay muchas situaciones que si hacemos un análisis vamos a encontrar suficientes razones para ver por qué la sanción administrativa para las personas más vulnerables se convierte en una medida desproporcional, porque no pueden pagar y las obliga a tener que pasar más días e incrementar ese sufrimiento que han tenido en una ruta migratoria. Entonces, por eso es lo preocupante y que en este momento no es un contexto para la aprobación de una sanción administrativa, saliendo la crisis y el incremento y la aglomeración de personas migrantes que tenemos diariamente en la zona de Trojes y el paraíso. Y basta pasar con las oficinas de migración y usted se va a dar cuenta. Aguada, muchas gracias por atendernos este día con nosotros, la Aguada Elsie Reyes, ella es coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, confirmando esta denuncia que se vierte desde el CONADE de un aumento de cuarenta dólares a la sanción administrativa que el Instituto Nacional de Migración aplica a los migrantes por ingreso irregular al territorio nacional. Nos quedamos justamente con estas últimas palabras que usted ha mencionado, una medida desproporcional y como medio de comunicación también llamamos a la reflexión de que este tema sea tratado desde el punto de vista de derechos humanos. Como nación pedimos que respeten a nuestros migrantes afuera, en el extranjero, en toda la ruta migratoria. Ese es el grito que alzan a voces nuestros mandatarios cuando van a reuniones al extranjero. Pero en el territorio nacional no está sucediendo lo mismo, al contrario, se les está aumentando el cobro de los migrantes. Hoy tienen que pagar cinco mil setecientos ochenta y nueve lempiras con setenta y seis centavos. Y finalmente comparto con ustedes, lectores, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Danlí para que ustedes tengan un margen de conocimiento y contexto de la situación. Hablamos con una pareja de migrantes cubanos. Nos dijeron como medio de comunicación, vendimos absolutamente todo en Cuba, vendimos nuestra casa, todo lo que teníamos en nuestra casa y ajustamos trescientos dólares. Hicimos la ruta migratoria por Panamá y llegamos a Honduras sin dinero. Y esto es lo que me dijo un migrante cubano a mí. Y tu país me cobra doscientos dólares y doscientos dólares por mi esposa son cuatrocientos dólares y no los puedo pagar. No los puedo pagar. Esa fue las palabras de un migrante cubano cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en la ciudad de Danlí. Esta es la situación, esto es lo que está sucediendo al oriente de Honduras en nuestro país, donde lejos de aplicar este decreto ya aprobado por el Congreso Nacional que concede una amnistía a este pago por noventa días y que solo falta que sea sancionado por el Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta, el gobierno de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración les aumenta cuarenta dólares según la denuncia que hace este día el CONADE. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma y por supuesto le extendemos la invitación a mantenerse totalmente informado a través de nuestro portal www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.